Yo quiero que seas el amor de mi vida Yo siempre voy a ser tu alegría Hoy te entrego yo mi corazón Chaparrita linda, yo hoy te dedico una canción Yo quiero que seas el amor de mi vida Yo siempre voy a ser tu alegría Hoy te entrego yo mi corazón Chaparrita linda, yo hoy te dedico una canción Eres el amor de mi vida, mi mundo sabe a miel Te lo juro chaparrita, siempre te voy a ser fiel Llegó Cupido, nos apuntó con una flecha Yo te he amado y respetado mija Hasta la fecha, todos los días recuerdo Como nos conocimos, teníamos 13 años Apenas éramos niños ¿Te acuerdas cuando nos besábamos a escondidas? Para que nadie nos viera, nos tapamos con mochilas Y recuerdos aquellos, en serio no podré Dejar de pensar en ti, te amo y siempre te amaré Yo sé que nada es para siempre Y de eso estoy consciente Pero Dios me dijo, siempre juntos hasta la muerte Y no hay persona a la que mire como yo te miro a ti Y no hay persona que me haga como tú me haces feliz Nunca te vayas de mi lado O me quedo inconsciente, pero Dios me dijo Siempre juntos hasta la muerte Yo quiero que seas el amor de mi vida Yo siempre voy a ser tu alegría Hoy te entrego yo mi corazón Chaparrita linda, yo hoy te dedico una canción Yo quiero que seas el amor de mi vida Yo siempre voy a ser tu alegría Hoy te entrego yo mi corazón Chaparrita linda, yo hoy te dedico una canción Ánimo mi niña, tú ya sabes que me encantas Tú me apoyas, yo te apoyo en las buenas y en las malas Si algún día tú caes, me cae que yo caeré contigo Y el amor que te estoy entregando, en serio no es fingido Soy tu novio, soy tu amigo, andas mal cuenta conmigo Hay veces que no platicamos y duermo deprimido Todo lo que hago es por verte feliz Te dije quieres ser mi novia y tú me dijiste sí Me brillaron los ojos, yo aún tengo el brillo en ellos Cuando me mire llorando es porque son momentos bellos Por ti hago cualquier cosa, hoy es mi inspiración Te amo y te quiero, suerte en tu operación Yo quiero que seas el amor de mi vida Yo siempre voy a ser tu alegría Hoy te entrego yo mi corazón Chaparrita linda, yo hoy te dedico una canción Yo quiero que seas el amor de mi vida Yo siempre voy a ser tu alegría Hoy te entrego yo mi corazón Chaparrita linda, yo hoy te dedico una canción Sí, una vez más Soy Daniel Rodríguez Es para Diana Es parte de Ulises Espero y todo salga bien en tu creación Nos vemos en tu creación Gracias.